Y desorientado, perdido en una ciudad desierta Tomo un café que no me despierta Luego la luna viene y recuerda Tu cuerpo furia que a mi me llama Y ese deseo que abre mis alas Y en mi teléfono está tu foto Como esperándome sin palabras Y yo te busco En las paredes, en la ventana Mi cuerpo frío busca mis llamas Y mi teléfono que te llama Y se llamó y así como fría Pero yo sé que cuando nos vemos Besándonos vamos hasta el cielo Y tú no quieres y yo te quiero Quítate la ropa otra vez Quiero amarte con la piel Sin pensar en el después Quítate la ropa una vez más ¿No ves que no puedo más? No puedo más Quítate la ropa otra vez Quiero amarte con la piel Sin pensar en el después Quítate la ropa una vez más ¿No ves que no puedo más? No saquemos el disfraz Amor Amor Quítate la ropa otra vez Quiero amarte con la piel Sin pensar en el después Sin pensar en el después Quítate la ropa una vez más ¿No ves que no puedo más? No saquemos el disfraz Amor Y ahora sí Vamos a hacer un temita nuevo Para toda la gente desde Locos Online Muchas gracias a todos los que están del otro lado Dice así Se terminó Y esta vez No quiero más mentiras ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor Crucemos esa anilla No queda otra sanidad Me cansé de amarte Y no hay solución Me cansé de amarte Y no hay solución La vida fue cambiándome No siento tus caricias Como ayer Aquí no hay otra mujer Y hoy te estoy dejando Voy solo caminando Me cansé de amarte Y no hay solución Y no hay solución Me cansé de amarte Y no hay solución ¡Go! ¡Eso! ¡Ahí lo más! ¡Impresionante! La música de Tiago Aquí en The Locos La música de Tiago La música de Tiago La música de Tiago